Música Resete en la materia Lucha y pena que lleva El duelo de mil batallas Llanto de mil recuerdos La fuerza del guerrero Del guerrero interno El guerrero que habilita Dentro de esta cárcel Trasciende los mundos El lamento que nos une La tragedia de esta vida Inconsciente herido Lleva un pelo que nos ciega Hace tanto que no ve la luz La fuerza del guerrero La fuerza del guerrero La fuerza del guerrero Marchando hacia el odio Al compás de las balas Vive el hombre esta vida Cargando sus cadenas Presente en lo intangible Lucha interna que arde Arde tanto en el pecho Quema el alma Quema el alma del herido Trasciende los mundos El lamento que nos ciega La tragedia de esta vida Inconsciente herida Inconsciente herido Lleva un pelo que nos ciega Hace tanto que no ve la luz Hace tanto que no ve Tела un l agora Lleva un pelo Hace tanto que no ve la luz Enалinda a la luz Etamos de haber Female Quema elado Parab compounds De konem Trasciende los mundos El lamento que nos une La tragedia de esta vida El inconsciente herido Lleva un pelo que lo ciega Hace tanto que no ve la luz Lleva un pelo que nos une La tragedia de esta vida La tragedia de esta vida